Silvia Pazquel reacciona al quiebre de Alejandra Guzmán en el escenario. Después que la rockera fue superada por el sentimiento hasta el punto de llorar durante un concierto en Acapulco y especialmente al interpretar la canción que le compuso a su hija Frida Sofía, la actriz da a conocer su postura. La primogénita de Silvia Pinal aseguró que todas las mujeres de su familia han sufrido y bromeó al decir que tal vez las lágrimas que ella ha derramado en sus obras de teatro podrían tener un trasfondo. Como se mencionó anteriormente, la artista fue internada hace unas semanas por presentar problemas en uno de sus brazos y la cervical. Durante la presentación de su montaje no seré feliz pero tengo marido. Sin embargo, esta situación no ha minimizado su profesionalismo y es que consciente de que debe recuperarse con terapias, ella ha seguido dando funciones en toda la República Mexicana. La intérprete ha optado por soportar el dolor y continuar con las presentaciones, aun cuando es asistida por la producción de su show. Y hago la función con uno solo, pero pues una de las personas que trabaja con nosotros nos hace el favor de vestirme, de ponerme la peluca y las cosas que uso. Pues mira, al final del día a mi no me gusta, ya se hizo una inversión tanto el empresario como el productor, como el público que ya compró sus boletos. Y si bueno yo con pastillas para el dolor y amarrándome el brazo, ¿puedo cumplir con mi compromiso? Pues ¿por qué no? Al final del día no puedes dejar a la gente botada con toda una inversión, ¿no? Si lo puedo hacer, ¿por qué no? Aunque me cueste trabajo, pero pues lo hago. Ante esto comentó que su madre, la diva de oro del cine mexicano, ha hablado con ella al respecto, pues es consciente de que el show debe continuar y sabe cuántos sacrificios se hacen en esta profesión. Bueno, me dice pobrecita, mi hijita, pero ni modo, me dice. Show almost gone, pues sí.